La dictadura orteguista nombró a un nuevo ministro de Hacienda y Crédito Público en Nicaragua, sin formación ni experiencia en finanzas públicas. Bruno Gallardo Palavichine asumirá esta cartera tras la salida de Iván a Costa Montalbán. Gallardo fue maestro y sindicalista en los años 70, tiene estudios de Derecho y Administración Pública y era el viceministro de Hacienda, pero no tiene formación en finanzas del Estado. La dictadura tardó más de 24 horas en oficializar la salida de Iván a Costa. Únicamente dijo que renunció y ahora se traslada a otras tareas y funciones, sin dar detalles. A Costa era ministro de Hacienda desde febrero de 2012 y fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos en mayo de 2020. Junto con el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, el ahora exministro de Hacienda, era el principal operador económico del régimen. Su salida estaría vinculada a la investigación por presuntos actos de corrupción que involucrarían a otros funcionarios y exfuncionarios de Hacienda, pero la dictadura no ha dicho nada al respecto. Las lluvias siguen causando daños severos en Nicaragua. Esta semana se reportaron más de un centenar de viviendas inundadas, dos colegios afectados, derrumbes en carreteras y ríos crecidos en todo el territorio. Además, tres empleados de la empresa portuaria nacional fallecieron en un naufragio cuando realizaban labores de inspección en Puerto Sandino de Nagarote. Para los próximos días se pronostican más lluvias por otra onda tropical. En Paraguay, el miércoles 26 de junio, inicia la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que aprobará un proyecto de resolución sobre Nicaragua. El documento exige la liberación inmediata de los presos políticos y el fin de la impunidad. El texto ya fue aprobado de forma unánime por el Consejo Permanente de la OEA. Una fuente diplomática de ese consejo explicó a Confidencial que la resolución alcanzó el consenso absoluto y por eso será enviada de forma cerrada a la Asamblea General de la OEA para que la apruebe sin ninguna modificación. En Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez y su homóloga hondureña Xiomara Castro anunciaron una cumbre presidencial regional para reactivar el sistema de integración centroamericana. El SICA continúa sin secretario general desde la renuncia irregular del nicaragüense Werner Vargas en noviembre de 2023. Castro viajó a San José tras anunciar que intercedería ante sus pares para elegir a un nuevo secretario general del SICA. Los mandatarios no mencionaron cuándo se realizaría esa cumbre. La última vez que todos los presidentes de Centroamérica coincidieron en una reunión presencial del SICA fue en junio de 2012 en Honduras. Y la última vez que el dictador nicaragüense Daniel Ortega participó en estos encuentros fue en diciembre de 2016, cuando la reunión se realizó en Managua. También en Costa Rica, ocho expresidentes publicaron una carta titulada Costa Rica es una verdadera democracia, para rechazar las afirmaciones recientes del presidente Rodrigo Chávez, quien dijo que Costa Rica vive una dictadura perfecta desde hace 75 años y lanzó críticas a la Asamblea Legislativa, a la Sala Constitucional y a la Contraloría General de la República. Los exmandatarios argumentaron que ese tipo de declaraciones deben rechazarse y que es necesario defender la verdad histórica, hacer justicia a las luchas republicanas y democráticas y apelar a la conciencia ciudadana sobre el inmenso valor de las instituciones democráticas. La carta fue firmada por los expresidentes Oscar Arias, Abel Pacheco, Rafael Calderón, Laura Chinchilla, José María Figueres, Luis Guillermo Solís, Miguel Ángel Rodríguez y Carlos Alvarado. El presidente Chávez intentó aclarar su polémica frase, atacando a los exmandatarios firmantes, con excepción de Abel Pacheco. Estos siete presidentes se ofenden, se dan por aludidos, cuando yo digo, tal vez la palabra dictadura perfecta no fue la más apropiada, pero sí tiranía perfecta. En Estados Unidos, la administración de Joe Biden anunció el programa Parole in Place para regularizar a más de medio millón de migrantes. La decisión beneficiará principalmente a las personas casadas con ciudadanos estadounidenses y llega a menos de cinco meses de unas elecciones presidenciales marcadas por la gestión de la migración. El nuevo alivio migratorio es uno de los más importantes desde que Barack Obama creó, en 2012, el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, que ha beneficiado a más de 800 mil migrantes. De regreso a Nicaragua, familiares de los presos políticos hicieron un llamado urgente a la sociedad civil nicaragüense y a la comunidad internacional a unirse a la demanda de libertad de los reos de conciencia. A través de un comunicado del Grupo de Secuestrados Políticos Unidos, elevaron el que califican como un grito desesperado por la libertad de sus familiares. Aseguraron que los reos de conciencia están muriendo poco a poco en las cárceles, detallaron las enfermedades y dolencias que padecen varios de ellos y lamentaron que nadie parece preocuparse. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la continua violación a los derechos humanos en Nicaragua y subrayó la difícil situación de los 141 presos políticos. En el informe oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la alta comisionada adjunta Nada Al-Nashif detalló que se han registrado más de 30 nuevas detenciones arbitrarias desde marzo a la fecha. En el turno de réplica, intervino por videoconferencia la sancionada procuradora general del régimen Ortega Murillo, Wendy Morales, quien una vez más rechazó el informe del organismo.